Lo que denunciábamos era que se habían caducado las declaraciones de impacto ambiental con la legislación vigente, una declaración de impacto ambiental preceptiva, necesaria e indispensable para este tipo de obras. Es el primer paso para el inicio de un expediente, digamos, para luego adjudicaciones, estudios de impacto ambiental, etc. Bien, las declaraciones de impacto ambiental tienen una vigencia de cinco años. Las declaraciones de impacto ambiental afectadas, que son las del tramo Castejón-Pamplona y la del bucle ferroviario, eliminación de Pamplona, es decir, la construcción también de una nueva estación de ferrocarril, Pamplona significa que si fueron aprobadas en el año 2004, caducaron en el 2009, y deja muy clara la ley que si no ha habido una solicitud de ampliación o se han iniciado trámites para ampliar dicha declaración de impacto ambiental, pues esas declaraciones de impacto ambiental son nulas de pleno derecho porque ya no son válidas y esa es la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que era el competente porque era el gobierno del Estado, concretamente el Ministerio de Fomento, el que había realizado los trámites pertinentes junto con el medio ambiente para hacer las declaraciones de impacto ambiental. A partir de ahí, la lógica no ya legal, sino la lógica humana, normal, lo que implicaría es paralización, que es lo que hemos solicitado, total de las obras y, en todo caso, si quieren seguir con la construcción de un llamado tratado de alta velocidad, pues tendrían que reanudar todos los trámites, como también marca la sentencia judicial, de una nueva declaración de impacto ambiental, eso significa volver a empezar un proceso que les costaría varios años para realizar dicha declaración de impacto ambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cierto que no es una sentencia en firme, porque tiene todavía posibilidad el Ministerio de Fomento de recurrir y, consiguientemente, nos iríamos al Tribunal Supremo, tal y como están los trámites, serían otros dos años de pleitos, de sentencia, pero, como bien ha comentado Hidoya Zulet, una de las abogadas de la Fundación, es la primera sentencia en la que un Tribunal Superior declara ilegal una declaración de impacto ambiental emitida por el Estado y para obras que son del Estado, me da igual que sea la moneda autónoma o que sea el Ministerio correspondiente. Además, en las obras de tren de alta velocidad. Sí, como bien dices, la situación es la siguiente. Cuando unas declaraciones de impacto ambiental son consideradas nulas de pleno derecho y son la base por la que se ha hecho todo lo demás, todo lo demás queda invalidado. Y queda invalidado, como bien has dicho, en este caso por cuestiones judiciales, lo hemos comentado también en la Rueda de Rensa, en su campo de juego, con sus árbitros, con su reglamento, con sus leyes y con su balón, hemos ganado una sentencia. ¿Qué significa? Que se han hecho las cosas muy mal, se esté aún a favor del tren de alta velocidad, pero es que encima el tren de alta velocidad supone unos costes sociales, medioambientales y económicos, que ni los navarros, ni las navarras, ni el resto de Euskal Herria, pero tampoco los ciudadanos del Estado, deben ni pueden asumir. Porque lo que se está haciendo es detraer dinero público para unas faraónicas infraestructuras que encima, en el caso del Corredor Navarro, son ilegales. No se han hecho conforme a derecho. Hemos solicitado la dimisión del consejero de turno del gobierno de Navarra, señor Zarraluqui, porque es el responsable político inmediato que tenemos aquí, sí siguen construyéndose las obras y porque tanto al gobierno de Navarra como al gobierno del Estado, en su momento se les informó de la ilegalidad de las declaraciones de impacto ambiental, de que ya no estaban vigentes y de que paralizasen todo el procedimiento que se estaba haciendo. Es cierto que no solamente hay un responsable político del gobierno de Navarra, que hay muchos más, en el Estado como en Navarra, y no solamente están vinculados a los gobiernos de turno, aquí están implicados tanto el PSOE como el PP como el UPN, pero también tendrán que valorar grupos de las llamadas oposiciones que han hecho en todo este proceso cuando resulta que por un lado se les informaba por parte del movimiento social, como en este caso la Fundación Sustray era cuncha de la ilegalidad del tema y sin embargo salían diciendo que se iban apoyando el tren de alta velocidad o altas prestaciones, como decía Navarra. Es decir, hay un serio problema de que no solamente la justicia legal, sino sobre todo la justicia racional y el Estado de Derecho están en cuestión si no se somete realmente a que la justicia, como se dice, o posamente por muchos de los grandes cargos institucionales, es igual para todos. Entonces esperamos que lógicamente el gobierno de Navarra suma, no solamente que se han equivocado, sino que han hecho las cosas mal y que paren inmediatamente las obras y que lógicamente pues haya asunción de responsabilidades políticas. La Fundación Sustray de la Cuncha en esto y en otras muchas más cosas va a dar a mano del movimiento social de la Antic-Tab, Ht del Ditu, Mugitu y otras plataformas en defensa del ferrocarril como Servicio Público y Social, como es el caso de la calle La Ribera, o gente que está en estos momentos en Tafalla defendiendo que la estación de Tafalla siga existiendo como estación de parada ferroviaria. Nosotros y nosotros lo que estamos exigiendo es racionalidad y sobre todo tenemos que asumir la población de Navarra que no solamente no hay dinero para todo, sino que el dinero del Tafalla se ha tenido que pedir prestado a la Banco Europea de Inversiones y eso significa unos costes financieros añadidos a las propias obras que son los intereses bancarios y significa que hay que priorizar y hay que priorizar en otros servicios. Pero hablando concretamente de transporte, hay alternativas y es lógicamente defender el ferrocarril como modelo de transporte público y social y hay alternativas técnicas mucho más viables tanto económicamente como medioambientalmente como socialmente y mucho más rentables a corto o medio plazo y a largo plazo para toda la población, no solamente para el transporte de mercancías y pasajeros, sino incluso para que los ecosistemas no sufran daño irreparable como son las obras del tren de la velocidad. Gracias. Gracias. Gracias.